¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La compra que hizo Facebook a la aplicación que todos usamos para chatear, Whatsapp. Imagínate, Mark Zuckerberg ahora dijo, me sobran 19 mil millones de dólares, cómprense Whatsapp. Y todo lo hizo por Whatsapp además. Exacto. Así que vamos a ver una nota acerca de todas estas grandes empresas del mundo tecnológico que hacen compras de una a otra. Millonarias. Millones de millones de dólares. Y con eso arrancamos el programa Facebook Compra Whatsapp. Sin duda, la noticia tecnológica de los últimos días ha sido la compra del popular servicio de mensajería instantánea Whatsapp por parte del poderoso Facebook. Una operación que le costó a la red social la descomunal cifra de 19 mil millones de dólares. Este hecho nos hace preguntarnos nuevamente, ¿qué lleva a las grandes firmas informáticas a gastar tanto dinero en adueñarse de otras empresas? Aunque nos ha asombrado por todo el dinero invertido, la adquisición de Whatsapp es solo una dentro de la extensa lista de compras tecnológicas, cuyos montos nunca dejan de sorprender y cuya rentabilidad está siempre sobre el tapete. Entre los casos más emblemáticos podemos citar a Microsoft, que en el 2011 adquirió Skype por la friolera de 8 mil 500 millones de dólares. Y sobre todo, a la voraz Google, que desde el 2010 en adelante ha comprado empresas casi todos los meses, al punto de haberse apropiado ya de alrededor de 150 compañías en toda su historia. Por supuesto, las adquisiciones más importantes de Google han sido las de YouTube, por 1.650 millones, y la de Motorola, por 12.500, firma que sin embargo ha sido revendida a la China Lenovo hace algunas semanas, por poco más de 2.900 millones. Y aunque a las personas comunes estas cifras siempre nos parecerán excesivas, descabelladas y poco rentables, hay que entender que los gigantes tecnológicos tienen una billetera muy gruesa con la que compran a lo grande. Y en la mayoría de casos, no para ganar más dinero a corto plazo y de manera directa, sino por razones estratégicas y de prestigio, para eliminar a la competencia, para poder utilizar nuevas tecnologías y servicios y para tener en su equipo a los ingenieros de las creativas empresas emergentes. Todo esto parece ser el caso de la adquisición de WhatsApp, que se ha convertido en la compra más cara de una empresa de software en toda la historia de Internet, haciendo multimillonarios de paso a sus dos fundadores, los ex ingenieros de Yahoo, Jan Coombe y Brian Acton. Es así que Facebook se ha llevado a casa una exitosa compañía que es la reina absoluta de su rubro y que gracias a sus más de 450 millones de usuarios activos al mes, ha crecido mucho más en sus primeros años de lo que lo hicieron en sus inicios Twitter, Skype, Gmail y la propia Facebook. Por lo que no es apresurado pensar que a un ritmo aproximado de un millón de nuevos usuarios por día, pronto superará a los mil millones de clientes. Sin embargo, por sobre todas las cosas, la red social de Mark Zuckerberg ha comprado a uno de sus más grandes rivales, el cual ya ha superado su servicio de chat en los dispositivos móviles. Y aún más importante, le estaba arrebatando al gran público adolescente, que al huir del control de sus padres, se ha mudado a aplicaciones que ofrecen mayor privacidad y servicios más novedosos, como Instagram y Snapchat. No en vano Facebook adquirió la primera por mil millones en el 2012 e intentó hacer lo mismo con la segunda a finales del año pasado, infructuosamente. A pesar de ello, la red social número uno del planeta sigue construyendo su propio imperio y asegurándose una larga vida al diversificar sus productos y abarcar los distintos campos de la comunicación humana. Este es el agitado mundo tecnológico, en el que miles de millones de dólares pasan de mano en mano con frecuencia, algunas veces como antesala del éxito y otras como preludio de la total bancarrota. Así que solo el tiempo dirá si Mark Zuckerberg y su compañía invirtieron bien sus 19 mil milloncitos de dólares. Bueno, como hemos visto en la nota, una de estas grandes razones por las cuales hay estas compras es eliminar, por ejemplo, la competencia. Claro, sabes que está creciendo mucho, la compro y la dejo ahí chiquita nomás. Quédate ahí. O si no, también potenciarla y empezar a que esa empresa crezca y volverla a vender por mucho más. ¿Cuál será el destino ahora de WhatsApp, ahora que ya es de la familia Facebook? Sí, porque WhatsApp no tiene publicidad, ¿no? En el caso de Instagram ya le han empezado a meter publicidad, que también es de Facebook, pero ahora vamos a ver qué pasa, pues. Así es. Bueno, y ahora hablando de smartphones, saca el tuyo. No importa qué plataforma utilices porque vamos a ver qué cosa. Vamos a ver aplicaciones, bueno, juegos móviles para que te diviertas con tu smartphone, así que chequealas y descárgalas. Si te gustan los juegos tipo puzzle, entonces no puedes dejar de probar Dust, un adictivo juego con diseño minimalista que promete robarse gran cantidad de horas de tu vida. Aquí tu objetivo es conectar el mayor número posible de puntos del mismo color en solo 60 segundos. Cabe destacar que si logras cerrar un circuito, obtendrás mayor puntaje. Con los puntos obtenidos puedes adquirir poderes especiales, con los que podrás conseguir una puntuación realmente asombrosa. Para competir con tus amigos, conecta tus cuentas de Twitter y Facebook y exhibe tus puntuaciones más altas. ¿Te enteraste del fenómeno de Flappy Bird cuando ya había desaparecido del Google Play? Pues entonces te presentamos Splashy Fish, un juego muy, pero muy similar que en lugar del pajarito, tiene a un pececito. En este adictivo juego solo debes de tocar la pantalla en los momentos precisos para controlar las aletas del ágil pez y evitar los obstáculos para ganar. Por su simpleza parece sumamente sencillo, pero no te confíes porque ciertamente no lo es. Transporta de un intenso mundo post-apocalíptico y ayuda a John Irish a recuperar a su familia de las garras de una raza salvaje de bestias mutantes en Bullet Time, un juego de acción y aventura donde tendrás que superar un montón de misiones y descubrir secretos ocultos en cada nivel. Personaliza a tu personaje y mejora todas las armas al máximo para evitar que los ejércitos mutantes acaben contigo. Desbloquea fantásticos logros y participa en partidas multijugador en modo cooperativo contra las malvadas hordas mutantes. Gráficos alucinantes y un increíble mundo 3D es lo que te espera en el adictivo Jump Wheel, en el que controlarás una pequeña rueda, la cual debes saltar por diversas plataformas en diferentes niveles y evitar los obstáculos, como esferas rojas con picos o caer al vacío. Estos son puestos en pantalla, las cuales te servirán para hacer saltar la rueda o regresarla rápidamente hacia abajo. Simple y divertido. Bueno, uno de mis favoritos para iPhone es Dots, pero cuidado porque es super adictivo. Todo el día, todo el día y jugando. Pero es buenazo, es buenazo. Si tienes un Android Splashy Fish, muy divertido también. Para tu BlackBerry, vamos a ver Bullet Time. Y si tienes un Windows Phone, Jump Wheel, así que descárgate esos juguitos ya y lo mejor compártelo también con todos sus amigos. Y ahora nos vamos a ir a un corte, pero no te vayas porque venimos con una nota que creo que un montón de gente le va a gustar. Wi-Fi libre en todo Lima. Imagínate, así que con eso regresamos. No te vayas. Hablando de Wi-Fi. Lo usamos todos los días, pero mucha gente ignora que el buscador de Google puede ser mucho más útil y provechoso de lo que creíamos. Continuamos en Tech. Y bueno, ya sabes que tienes que chequear siempre nuestro blog tecnológico tech.com.p. Mira, hemos tenido una cobertura increíble esta semana. Así es, hemos estado en el Congreso Mundial de Smartphones en Barcelona. De hecho, Filip ha estado ahí con toda la cobertura a través del blog y obviamente lo has visto gracias a tech.com.p. Y recuerda que es compatible con Smartphones y Tablets. Y bueno, vamos a hablar ahora de algo que a todo el mundo le encanta cuando llega a un sitio. Prender tu Smartphone y Tablet o tu compu y que haya Wi-Fi gratis. Es buenazo. Hay una compañía en Lima que se está encargando de poner hotspots en diferentes lugares, ya sea centros comerciales, en el Estadio Nacional, parques, etc. Pero, como vamos a ver en la nota, hay que tener bastante cuidado a la hora de entrar a estas redes y obviamente lo vamos a explicar detalladamente. Nuestra reportera tech, Estefanía Peral, nos explica más. Vamos a ver. Oye, sí, porque el otro día... Bueno, ¿quién no se ha conectado alguna vez a una red pública de Wi-Fi? De hecho, todos. Así que hoy te vamos a presentar una empresa que está lanzando la iniciativa de llenar gran parte de Lima con redes inalámbricas públicas gratuitas. Pero también te vamos a presentar cuáles podrían ser los peligros que esto implicaría. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas a un restaurante, café o bar? Si tu respuesta, antes de ver si hay sitio disponible, es buscar Wi-Fi libre, pues esta nota es para ti. Resulta que la nueva empresa WeGo puede ofrecerte eso que necesitas. Redes inalámbricas gratuitas en determinadas zonas de Lima. Y sí, oíste bien. Gratis. Wi-Fi es un servicio que es muy pedido por la gente, sobre todo por la explosión de los dispositivos móviles. Y había una queja, un malestar, porque el Wi-Fi que encontraron en la calle no era buena calidad. De ahí la idea de desarrollar una red que llamamos WeGo, que viene de un servicio Wi-Fi a alta velocidad para todos estos usuarios. ¿En qué se diferencia de repente esta red que ofrecen ustedes a las redes inalámbricas que normalmente encontrábamos antes? Damos el ancho de banda variable. El ancho de banda lo define el usuario. Los equipos que utilizamos son de muy alta capacidad. La misma red está presente en todos lados. Te registras el arco mar y si te vas a Jockey Plaza, la misma red te reconoce. Bueno, ahora me encuentro en el Parque Kennedy, que de hecho es una de las zonas de cobertura que tiene WeGo. Entonces lo que voy a hacer es entrar a mi ventana de ajustes, en donde me van a aparecer todas las redes inalámbricas que tengo disponibles. Ingreso a la que dice WeGo, tengo que ingresar luego a mi navegador de internet, que en este caso sería Safari. Ingreso a Safari, lo que me va a aparecer ahora es si es que pueden tener acceso a todos mis datos de Facebook, que en verdad sería información básica que yo he puesto. Pongo que sí, me va a aparecer publicidad de lo que va a haber, de los eventos que van a haber en el parque próximamente. Y luego de eso ya puedo acceder a mi Facebook o a cualquier página que quiera, gracias a este Wi-Fi gratuito. De hecho, el número de usuarios que accede a este servicio aumenta a pasos agigantados. Luego de detectar la baja calidad de las redes públicas existentes, WeGo ya tiene más de 50.000 usuarios únicos en tan solo tres meses. El gratuito significa que, bueno, te pido registrarte con tus redes sociales, trabajamos con cinco redes sociales. Es una información sobre el usuario que nos permite, cuando opta por la opción gratuita, de poder mostrarle publicidad, promociones, eventos que sean relevantes para la persona. Porque sé que eres mujer, que tienes tantos años, que estás en tal zona, debe te ofrecer toda una publicidad. El pagado está más orientado a la gente que vive en la zona, que trabaja, que estudia, que está todo el día. Entonces, quiero un servicio que no se corte, que no esté interrumpido por publicidad. Y para eso tengo un servicio que solo cuesta 20 soles. Por el momento, este servicio se encuentra disponible en los centros comerciales Minka, Megaplaza, Larcomar, Yokei Plaza y en el concurrido Parque Kenner. Entre otros lugares representativos de la capital. E incluso ya están pensando en expandirse a provincias. Pero, ojo, cada vez que te conectes a redes inalámbricas, debes tener mucho cuidado con tu información personal. Siempre van a ser de que uno pueda conectarse a una red Wi-Fi que alguien pueda interceptar y comenzar a robarte los datos de contraseñas, cuerpos electrónicos, información de acceso a tus cuentas privadas o tarjetas de crédito. Por eso uno siempre tiene que tener mucho cuidado y ver a qué son las redes inalámbricas que uno se puede conectar. En este caso, esta empresa, por ejemplo, me decía que sus equipos son mucho más sofisticados que los equipos caseros, que de repente eso podría ayudar también un poco con el tema de seguridad. Sí, porque como son conexiones independientes, por así decirlo, la intersituación sería más complicada. En ese caso también la recomendación sería que los usuarios estén seguros que sea a la red de la empresa que se van a conectar. Por otro lado, es importante tener en cuenta que algunos de los datos personales que tengamos en nuestras redes sociales serán extraídos para fines publicitarios. Otro punto es que ver la empresa qué datos va a recopilar de nosotros, revisar los términos del servicio que nos va a dar esta empresa, ya que ellos van a llevar métricas. Pero mucho cuidado con la integridad de la data, porque está protegida por la ley de seguridad de las telecomunicaciones. Lo que usamos de esta data es para segmentarla, de esta manera que el usuario pueda tener la información que le sea relevante. Es por eso que debemos tomar en cuenta algunas recomendaciones al conectarnos a las redes públicas. Realmente el servicio de internet gratuito viene asociado al nombre del establecimiento. Y estos cibercriminales lo que hacen es crear un punto de acceso con el mismo nombre del establecimiento para hacer creer a las personas que se están conectando a la red del establecimiento comercial. Y muchas veces son sorprendidos y de información que ellos transfieren o a las páginas a las cuales ingresos son registradas. Y de verdad que a un ciberdelincuente eso no le va a tomar más de tres minutos crearlo. Y puede estar todo el día en sitios estratégicos, aeropuertos, parques, zonas con mucha afluencia de público para atacar. Las recomendaciones generales es que no hagan transacciones, no hagan operaciones con bancos en redes públicas. Recordemos que la naturaleza es ser justamente en las redes públicas, que es un servicio abierto. Y no sabemos quién puede estar conectado también a esa misma red y puede estar robando o espiando la información que nosotros intercambiamos. Bueno, ahora ya lo sabes. Tienes esta opción para no terminar de gastar tu plan de datos mensual, pero siempre con las medidas de seguridad que hoy te presentamos. Vamos a estudios. Bueno, atentos entonces. Atentos. Y obviamente cuando entran a un lugar siempre asegúrense de que esa sea la red oficial, porque justamente las que están libres de claves son a veces las más peligrosas. Así es. Porque a veces los hackers duplican, ¿no? Son nombres parecidos, uno se confunde y tiene todas sus contraseñas ahí abiertas. Imagínate. Así que atentos. Así es. Oye, Bruno, cuando tú viajas por todos lados, ¿no siempre es la misma pregunta siempre? Sí, me preguntan a veces qué se necesita para viajar por el mundo y hacer lo que nos gusta. Bueno, básicamente es hablar inglés para poder comunicarse fresh. Sí, obviamente. Pues si no, ¿cómo vas a estar ahí todo nervioso? No, no. Tienes que hablar inglés. ¿Y quién lo hace posible? Movistar. Ahora tiene un curso de inglés online porque Movistar tiene una alianza con el himna, Lucina. Buenazo. Mira, lo único que tienes que hacer es inscribirte en lazonadelsaber.com. Y si aún no tienes internet, ponte dúo o trío llamando al 1212 por Movistar. Por 49 solcitos al mes tienes este curso de inglés online. Así que aprovecha. Buenazo y Movistar compartida la vida es más. Vamos ahora con el tip de que a la gente le encantan esos datitos que le vamos soltando. Y ahora te voy a enseñar cómo sacarle el máximo provecho al buscador de Google. Ahí se va. Estefanía, mamacita, ¿qué pasa? ¿Por qué estás toda confungida? No, es que estoy tratando de encontrar una información en esta página, pero su buscador nativo es malazo. No me sale. No puedo. ¿Por qué no usarías el de Google nomás? Sí, pues es que necesito buscar los datos específicamente de esta página. Ya. No te preocupes, porque si tienes un navegador con Google, en verdad, todo tiene solución. Por ejemplo. A ver. Lo usamos todos los días, pero mucha gente ignora que el buscador de Google puede ser mucho más útil y provechoso de lo que creíamos. Así que a continuación te voy a dar varios truquitos. Nos pasa todo el tiempo. Los buscadores de algunas páginas son pésimos, pero lo que no sabemos es que podemos utilizar el poderoso Google dentro de estas mismas páginas. Solo tienes que escribir site, dos puntos, el dominio y lo que queremos buscar. Por ejemplo, site, dos puntos, tech.com.p, tablets. Recuerda que Google no solamente sirve para buscar palabras. Puedes hacer operaciones matemáticas digitándolas directamente en la caja del buscador. Es más, si necesitas una calculadora, escribe la palabra calculadora y aparecerá una. Google también te puede dar pronósticos del tiempo de la ciudad que quieras. Solo tienes que escribir tiempo y el nombre de la ciudad. También te puede decir la hora de cualquier ciudad del globo. Solo pones time y el lugar. Y también puedes hacer conversiones de medidas y monedas directamente en el buscador. Además, es la enciclopedia más grande del mundo. Solo escribe define y el concepto que quieres conocer y Google te brindará la definición automáticamente. Y un truquito más de yapa para los fans de Cinescape. Si escribes el nombre de un actor, seguido de la palabra películas, te va a parecer una galería completísima con todas las pelis de este artista. Prepárate porque en futuras ediciones vamos a ver muchos más truquitos para este buscador. Porque créeme, hay un montón. Bueno, ya sabes cómo sacarle máximo provecho al buscador de Google. Así es, buenazo. El tip deck siempre ahí, ¿verdad? Precisa. La data exacta. Vamos a hacer ahora una pausa comercial y ¿con qué venimos? Con las aplicaciones que prometen romperla este 2014. ¿Para que Facebook las compre? Seguro. Vamos a verlo después de la pausa. Oye, se suque hervir todo. 102 mil millones a nivel mundial. Esa fue la increíble cifra de descargas de aplicaciones que se registró durante el último año. Estamos de vuelta en Tech. Y antes de continuar con el programa, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos pongas me gusta en el Facebook de Tech y además que nos sigas en la cuenta de Twitter oficial de Tech. Para que no se te escape ninguna de las noticias que vamos soltando por ahí, porque tenemos las últimas. Así que, ya sabes, te invitamos a que nos sigas en todas esas plataformas. Y ahora vamos a ver una nota acerca de las aplicaciones que prometen dar que hablar este 2014. Algunas son nuevas y otras poco conocidas, como por ejemplo Jelly, que es un buscador de respuestas mediante imágenes. Así es, son aplicaciones que por ahí nacen en pequeñas empresas, que están empujando su producto y de pronto se vuelven recontra populares y hasta podrían formar parte de una gran corporación, ahora como en el caso de WhatsApp y Facebook. Así es, es verdad. Además vamos a ver por ejemplo Telegram y otras que también son ya más consolidadas, como Waze, que están en el carro. ¿Vamos a verlo? 102 mil millones a nivel mundial. Esa fue la increíble cifra de descargas de aplicaciones que se registró durante el último año, duplicando así el número de descargas del 2012. Resulta pues que este rentable negocio recaudó un aproximado de 26 mil millones de dólares según la consultora internacional Gartner. Dinero que hasta hace pocos años hubiera sido impensable de obtener de esta forma. Pues bien, como a nosotros nos encanta predecir el futuro, esta vez queremos mostrarte algunas aplicaciones que prometen dar que hablar este año. Nosotros desde ya vislumbramos éxito en ellas, así que toma nota. Por un lado tenemos a Waze, una aplicación que no es del todo nueva, pero que parece que este será su año. Este es un aplicativo de tráfico y navegación que ya cuenta con una gran cantidad de usuarios. La idea es compartir información vial y alertas del tráfico en tiempo real a otros conductores que estén pasando por la misma zona. Hasta puedes conectarte con Facebook y organizar encuentros con tus amigos. Genial, ¿no? Por otro lado, si eres de los que entran a foros para obtener respuestas a alguna duda específica o si eres de esos fans acérrimos de Yahoo Answers, ahora te presentamos lo ultimito en esa tendencia a resuelve preguntas. Jelly es la nueva aplicación de Beaststone, el cofundador de Twitter. Este aplicativo permite a los usuarios hacer preguntas desde sus redes sociales mediante imágenes. Es simple. Si vas caminando por la calle y ves algo que te gusta, le puedes tomar una foto, subirla y la gente irá indicándote qué es. Por ahora está disponible para iOS y Android. Ahora, Facebookero, seguro ya escuchaste sobre Paper, ¿no? Pues te contamos entonces. Paper es una nueva aplicación que te permitirá ver tus notificaciones de Facebook en una novedosa navegación. Con esta podrás acceder a información de medios de comunicación y de tus contactos, de modo que verás noticias de manera más didáctica y entretenida. Así que, como todo lo que lanza Facebook, seguro no tardará mucho en popularizarse. Cambiando de tema, ¿te acuerdas que hicimos una nota sobre los servicios de mensajería hace no mucho tiempo? Pues resulta que acaba de salir una nueva competencia para ellos. Se trata de Telegram, un nuevo messenger que promete arrasar con el mercado de mensajes instantáneos. Este aplicativo llega desde la lejana Rusia y viene con un ritmo de crecimiento de 200.000 usuarios diarios solo en España. ¿Ustedes qué dicen? ¿Llegará a destronar al gigante WhatsApp? Pues el tiempo lo dirá. Pero ciertamente también existen algunas aplicaciones que corren con determinados gadgets. Así encontramos, por ejemplo, a los Ion Glasses. Unas gafas que se perfilan como una gran opción siguiendo la tendencia wearable technology. Estos lentecillos te ofrecen un sinfín de posibilidades. Pero, a diferencia de los Google Glass, interactúan con una aplicación especial ya que se manejan vía Bluetooth. Así podrás personalizar el color que quieras que aparezca cada vez que recibas notificaciones en el celular. Y si eres despistado, hasta podrás rastrear reubicación de tus gafas. Pero lo más resaltante es, sin duda, que estos lentes lucen como anteojos comunes y corrientes. Estos ejemplares podrían ser tuyos por unos 79 dólares. Otro de estos ejemplos, ya para ir terminando nuestra lista, es Nest, una de las más recientes adquisiciones del gigante Google. Esta es una conocida marca de termostatos que aprende de las costumbres del usuario y de las características técnicas de la zona en que se instala. Este se puede controlar remotamente a través de su aplicación, disponible en versiones Android, iOS y también para el Kindle Fire. Así que ahora que Google lo ha comprado, seguramente le dará el empuje que requiere para que sea un boom. Estas son algunas de las aplicaciones que no solo te sugerimos, sino que probablemente en unos meses serán las estrellas de este año. Así que ya lo sabes, corre por tu celular y descarga la que te haya gustado. Muy bien, vamos a ver qué pasa con estas aplicaciones y si alguna realmente logra convertirse en la más exitosa del año. Y así es, mira, ahora te vamos a presentar una tecnología que va a revolucionar el cuidado de tu piel y de tu pelo también. Así es, todos los días puedes estar espectacular con la línea de belleza de Panasonic. Primero la secadora que tiene una tecnología única y revolucionaria creada en Japón para ti, que se llama NanoE. Lo que hace es utilizar la humedad que hay en el ambiente, tú no tienes que ponerle agua ni nada, simplemente por aquí absorbe la humedad que hay en el ambiente y la vuelve a soltar por acá directo a tu cabellera melenuda para que se vea brillante, sedosa, sin horquillas, sin estar cuarteada, seca, nada. Simplemente utilizándola todos los días vas a ver el resultado increíble gracias al NanoE. Y además está el vaporizador que tiene nanopartículas, las cuales penetran en la queratina de la piel para limpiarla y humectarlas. Es un spa de seis minutos y es buenísimo porque puedes utilizarlo antes del maquillaje para tener el maquillaje mucho más duradero y además para después, para retirártelo y quedarte un ratito ahí relajando y ya después tus cremitas van a tener como que van a humectar más profundamente. Llegas a tu casa y puedes manejar en el tráfico estresada, te sientas ahí en tu tocador, sientes el vapor que te limpia, te relaja y es realmente un spa en la casa. Y la alisadora también tiene la tecnología NanoE, así que es extraordinaria y si quieres más información puedes entrar a panasonic.com.p Así es, gracias Panasonic, son productos que están disponibles hoy mismo y ahora vamos con Secretos de la Web. Una página para que tengas a mano, por ejemplo, quieres hacer un pedido de delivery, no sabes los teléfonos, puedes hacerlo a través de esta página. Tenerlo ahí en la mano es buenazo. Y además vamos a ver una web ideal para los diseñadores. Secretos de la Web. Secretos de la Web. No hay nada como comer en la comodidad de tu hogar y sin tener que cocinar absolutamente nada. Sí, exactamente, pidiendo delivery. Y qué mejor que con Lima Delivery, una página súper práctica en la que puedes elegir tu restaurante, hacer tus pedidos y tener tu comida calientita en la puerta de tu casa. Aquí solo tienes que registrarte o enlazar tu cuenta con Facebook y podrás buscar un restaurante, ingresando su nombre, escogiendo el tipo de comida que prefieres, seleccionando uno de los más solicitados o según el distrito donde te encuentres. De esta manera puedes elegir lo que más te agrade de la carta, hacer tu pedido directamente por la web agregándolo a la bolsa de compras y esperar el tiempo establecido para recibir tus deliciosos alimentos. Lo mejor de todo es que no necesitas una tarjeta de crédito para pagar tu orden, pues lo puedes hacer una vez que llegue a tu casa con efectivo o tarjeta de débito. Si eres un diseñador o estás incursionando en ello, presta mucha atención, porque esta vez te traemos una página que te ayudará a exhibir y vender tus creaciones al mundo. Se trata de IDACOS, un site en el que encontrarás prendas de vestir y accesorios muy, pero muy originales, gracias a sus fantásticos y novedosos diseños, que en su gran mayoría son hechos por diseñadores independientes como tú. Y lo mejor es que también puedes unirte a ellos y agregar tus obras a polos, tazas, acrílicos y mucho más. Lo único que necesitas es crearte una cuenta, completar tus datos y elaborar tu diseño. Una vez terminado, súbelo a tu cuenta. Así podrás definir tus ganancias y en caso sea uno de los escogidos por los clientes, esta web se encargará de imprimir tu creación y enviarla, dándote a ti el dinero que hayas ganado mediante el método de pago que indiques. ¿Qué estás esperando? Ingresa hoy mismo y haz de tu arte un negocio. Hoy mismo ya pagamos mi delivery para más tarde. Película, su pizza de este tamaño. Increíble, qué rico. Bueno, ya saben, buenas a la web y además idacos.p para exponer y vender tus ideas y tus diseños. Claro que sí, eso lo viste aquí en Tech. Y ahora vamos a la pausa comercial y regresamos con... El videojuego de la semana está buenísimo, pero te lo decimos después del corte. No te vayas. Buenas. Hoy vamos a volver a hablar acerca de The Last of Us. ¿De nuevo? Sí, chiqui, de nuevo. Este juego creado por Naughty Dog y que ganó un montón de premios a Juego del Año en el 2013. Estamos de vuelta en Tech y es hora de hablar de una de las cosas que a mí más me gusta. Los videojuegos. Y jugar Play. Eso. Porque mira, acá estamos con el sistema de videojuegos más avanzado, el PlayStation 4. Un rendimiento de gráficos impresionante y altísima potencia. Así es. Además está pensado en el jugador, inspirada en los desarrolladores. Tienes que encontrar tu PlayStation 4 en Sony Store y distribuidores autorizados a nivel nacional. Corre a comprarte tu nueva consola ya. Hoy mismo. Y hablando de videojuegos, vamos a hablar ahora de The Last of Us, pero es la versión descargable que es Left Behind. Así es. Y es una extensión del juego original y se centra en dos partes. La adolescencia del personaje de Ellie, el personaje principal, y la continuación de la historia tal y como se quedó en la primera parte. Imagínense, así que está calientito del horno. ¿Qué dice, Philly? ¿Qué dice? Vamos a ver The Last of Us Left Behind. Hola, hoy vamos a volver a hablar acerca de The Last of Us. ¿De nuevo? Sí, chiqui, de nuevo. Este juego creado por Naughty Dog y que ganó un montón de premios a Juego del Año en el 2013. La campaña principal contaba la historia de Joel y Ellie, de cómo tenían que sobrevivir a este mundo post-pandémico donde hay un hongo que ha infectado la mente de los humanos y los convierte esencialmente en zombies. Pero Ellie tiene una historia previa al juego y que no se cuenta en el juego mismo, sino más bien a través de este cómic que se llama American Dreams, que tiene varias anécdotas interesantes y que ya lo pueden conseguir en librerías. Y es justamente en este cómic en el cual se basa el juego que hablaremos hoy. Left Behind es una precuela al juego original y acá te cuento por qué es uno de los lanzamientos más interesantes de este año. Esta vez te introduce a Riley, la mejor amiga de Ellie, quien la despierta en la mitad de la noche para llevarla a un centro comercial abandonado. Esto te permite explorar nuevos espacios como la tienda de Halloween o el carrusel, mientras escuchas los interesantes diálogos que te explican mejor la relación entre ambas protagonistas. El juego también alterna de forma inteligente con una sección del juego original que no había sido explicada. Esto permite tener escenas de mucha más acción que tienen completo sentido con la cronología. Estos dos eventos crean un excelente balance entre exploración y acción, sin dejar de contar la historia. También mantiene en todo momento los altos niveles de producción, cinematografía y narrativa que hizo brillar al juego original. Y el combate regresa, pero esta vez Naughty Dog ha hecho algo interesante. Como eres Ellie, que eres un poco más vulnerable que Joel, lo que haces esta vez es que hay mercenarios y al mismo tiempo hay zombies. Entonces lo que voy a hacer ahora es lanzar esta botella para que los zombies vengan y entre ellos mismos se maten. Entonces ya no tengo que ocuparme entre los zombies y los mercenarios, sino que puedo matarlos como quieras. Me siento algo culpable, pero se siente bien ver cómo los zombies se comen de los mercenarios que me querían matar antes. Encima no necesariamente tengo que quedarme estático. Lo que puedo hacer es acá y voy a usar mi arco, que es una de mis armas favoritas. Lo voy a usar acá y... ¡Headshot! Pero lo que más conmueve de la experiencia son las interacciones entre Ellie y Riley. Los momentos de inocencia que te hacen acordar lo que era ser niños, contar chistes, hacer payasadas y simplemente divertirse. Sigue el énfasis de los desarrolladores en mostrar el contraste entre dos realidades muy opuestas, como lo son el terrible mundo post-pandémico y la ingenuidad de dos adolescentes paseando por un mall. La música como siempre es la precisa para brindar la emoción correcta en cada escena. Y hay algunas nuevas melodías compuestas por el argentino dos veces ganador del Oscar Gustavo Santaolalla. El juego es relativamente corto y lo podrían terminar en un par de horas, pero les aseguro que disfrutarán cada segundo de la experiencia. Y es prueba de lo bien que maneja Naughty Dog los videojuegos como forma de contar una historia que supera en muchos aspectos a la música y a las películas. Left Behind me hizo acordar por qué The Last of Us fue mi juego favorito. Y a pesar de ser breve, creo que en ese poco tiempo resumí muy bien la esencia del juego original y al mismo tiempo introduce nuevas mecánicas y nuevas ideas que me hicieron sonreír cuando las probé. Este es el nuevo referente de lo que un juego de contenido descargable debería ser. Y bien pudo haber sido un juego aparte, pero bueno, aquellos que les haya gustado The Last of Us y todavía lo tengan, serían tontos de realmente no probar The Behind. Les aseguro que les va a gustar. Bueno, recuerden que solo está disponible para descargarlo desde el PlayStation Network. Así que si aún no tienes una cuenta en el blog de Teca, hay un tutorial completísimo al respecto para que la tengas ya. Ya lo sabes, a chequearlo y descárgatelo. ¡Listo! Y ahora si vas a viajar a Los Ángeles, Miami, Orlando, cualquier ciudad de los Estados Unidos y Europa, te invitamos a que hagas toda la gestión para alquilar tu auto en Avis Rent-A-Car. Es buenazo porque tienes que reservar y pagar desde Perú porque tienes 20% de descuento. Así que disfruta del mejor servicio y la mejor flota de autos llamando al 2020-400. Gracias Avis por transportar al Team Tech. Buenazo y ahora vamos a hacer una pausa comercial, la última del programa y regresamos ¿con qué? Con una nota acerca del Google Science Fair. ¿De qué se trata? Te lo contamos después del coche. Estamos de vuelta en el último bloque del programa y ahora vamos a hablar del Google Science Fair, un evento que pronto llegará al Perú por primera vez hecho por Google. Es verdad, Estefanía conversó con Susana Pavón, que es representante de Google para Latinoamérica y esto es lo que nos contó al respecto. Adelante Estefanía. Suas ideas podrían cambiar el mundo y queremos escucharlas. Entrar al Google Science Fair no podría ser fácil. Susana, ¿qué tal? Cuéntame sobre la Feria de las Ciencias de Google. La Feria de las Ciencias de Google es una iniciativa que ya lleva ocho años corriendo a nivel mundial y en esta ocasión la buena noticia que tenemos para anunciar a los peruanos es que por primera vez vamos a tener una premiación local. Anteriormente cualquier peruano podía participar del proyecto, pero digamos no había una premiación local para Perú. Y esa es la buena noticia y estamos invitando a todos los estudiantes entre los 13 y los 18 años de edad, amantes de la ciencia, de las ideas, de los proyectos, de la innovación, del pensar, a que participen de este proyecto. Pueden participar de manera individual o en grupos de hasta tres personas. Si pudieras cambiar algo, ¿qué sería? ¿Hay algún requisito que deberían tener los estudiantes para participar? Ese entusiasmo y ese interés en poder desarrollar un proyecto a raíz de el poder resolver un problema de la humanidad, de la ciencia, de la tecnología. El requisito sería tener una idea, tener las ganas de hacerlo y obviamente tener internet porque hay que registrar su proyecto en GoogleScienceFair.com. Y la buena noticia también es que recibimos proyectos en más de 13 idiomas, entonces no tiene que ser en inglés, hay 13 idiomas. ¿Qué harías mejor? Hablame sobre los premios de este año. Bueno, el premio para la versión local van a ser mil dólares para ese estudiante o ese grupo de estudiantes, hasta tres personas. Adicional, para el gran ganador a nivel mundial, este estudiante o grupo se unan al comité de Virgin Galactic que van a estar en Spaceport en New Mexico, en Estados Unidos, recibiendo la nave espacial que llega y van a ser de los primeros que van a poder ver a estas personas que se bajan y que pisan tierra. Va a ser un proyecto espectacular. Pero adicional, hay otros premios por categorías, ya que va a haber categoría por edad. Los premios van desde un viaje en 10 días por el Endeavor en Galápagos con National Geographic, hasta visitar las oficinas de Lego en Dinamarca o visitar las oficinas de Google en Mountain View, California. Scientific American, que es otro de los socios del proyecto, por ejemplo, tiene un premio especial en el tema ecológico que consiste en una beca de 50 mil dólares. ¿Varías luchar con la polución? ¿Cuáles son las fechas para que las personas se puedan inscribir? ¿Cuál es el portal al que tienen que ingresar para inscribirse? El tiempo para el registro ya comenzó, fue el 12 de febrero y vamos a estar recibiendo dichos registros hasta el 12 de mayo. Son tres meses donde tenemos que movernos mucho para que todos estos estudiantes de América Latina, incluyendo Perú, sepan que eso está disponible para ellos. En junio se empiezan a mencionar y a publicar los finalistas, que serán 30 por cada una de las tres grandes regiones que hay en el mundo, que van a ser América, Europa y el Medio Oriente y África y la tercera es todo lo que es Asia-Pacífico. Y después ya la premiación final va a ser en las oficinas de Google en California en septiembre. Bueno, este tipo de iniciativas de hecho demuestran que ustedes están dándole un especial interés al Perú. Sí, América Latina representa una región de mucha importancia para Google a nivel mundial, es una de las regiones de hecho que crece en términos de ventas para el negocio de Google más rápido que otras. El foco está sobre América Latina, somos países emergentes donde hay mucha oportunidad, donde el tema de internet está creciendo muchísimo, entonces sí, hay mucho foco, hay mucho ojo en países como Perú y muestra de esto es que iniciativas globales que antes eran mundiales, valga la redundancia, como Google Science Fair, está llegando a Perú con una premiación local y con un empuje especial en estos países. Niños, adolescentes peruanos que tengan ganas de cambiar el mundo con una idea, cualquiera que sea que realmente les apasione, entren a googlesciencefair.com y regístrense, aprovechen estas oportunidades para crecer, para aprender y para participar de iniciativas globales, pero que seguro te harán un beneficio muy especial para Perú, así que ánimo. Bueno, aprovechen e inscríbanse porque no solamente hay buenos premios, sino también la posibilidad de crear algo que quizás pueda cambiar el mundo. Ah, ya lo saben. Ah, muy bien. Hablando de premios, Kiara está regalando vía Twitter un smartphone de última generación. Así es, un Galaxy S4 y tiene plan por tres meses 4G LTE de Movistar para que vueles. Así que ya sabes, tienes que usar el hashtag que está apareciendo en pantalla y obviamente seguirme en Twitter, paso los 300 mil seguidores y te lo puedo regalar a ti. Así que ya lo sabes, ah, no lo dejes pasar y bueno, también si nos quieres seguir por otras redes sociales, tenemos nuestro Facebook también para que le des me gusta y nuestro canal de YouTube para que te suscribas. Así es, también entra al blog de tech.com.p para que estés enteradísimo de las últimas novedades de la tecnología. Gracias por vernos, que tenga un domingo increíble y nos vemos la próxima semana con más notas y ya sabes, tech.com.p siempre. Chao. 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 Gracias.